Muy buenas noches, hoy es jueves 8 de marzo. Hoy tenemos que hablarles de la multitud de actividades y del calendario cofrade. Tan solo queda ya un pequeño evento, pero hay que recordar todo por lo que hemos pasado. Tenemos hoy sección de patrimonio, de música y también vamos a tener tiempo para hablar con dos hermanos mayores, concretamente con la hermandad de Columna y la hermandad de la Borriquita. Sin olvidarnos también de ese evento que se va a desarrollar el próximo domingo en nuestra ciudad, una nueva edición de la saltación a la saeta. Todo esto es lo que vamos a hablar y desgranar en el programa cofrade bajo palio en unos instantes. Muy buenas noches y bienvenidos. Ahora sí, comenzamos esta edición de Bajo Palio dándole la bienvenida a nuestro colaborador, José Carlos Pérez. José Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Estamos ya casi al final de los actos cofrades, pero también estamos a las puertas del cielo prácticamente. Ya esto está aquí y ya lo que se está cogiendo, como dirían los ciclistas, es el sprint final. Estamos en los últimos metros y llegando ya lo que es al domingo de Ramos. Haciendo un repaso de actividades, ¿la semana con qué la despedimos? La semana la despedimos, le dimos holofón, mejor dicho, con algo que no fue solo un pregón, desde mi punto de vista, sino que fue un acto original y fresco. Fue el pregón juvenil de la Semana Santa, a cargo de Dani Gil Jiménez, del fotógrafo cinco veces ganador del cartel de la Semana Santa. Y contó con la presentación de José Manuel González Rebolo, que es un junta letras y ya le queda poco para ser periodista. Y la verdad que fue un acto muy original. Tú siempre esperas de un pregón que sea un acto de reflexión, un diálogo con Dios o un repaso a la Semana Santa. Y Dani lo hizo siguiendo una serie de fotografías que él seleccionó y se iban desgranando hasta formar dentro de la iglesia como si fuera una exposición. Algo novedoso. Vamos a verlo, vamos a enseñarles unas imágenes, unas pequeñas imágenes de ese pregón juvenil de la Semana Santa de Alecira, como bien dice José Carlos Pérez, dado por un gran amigo y un gran fotógrafo. Dani el fin. ¡Gracias! 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 Aquí daban esas imágenes, pero también tuvimos actos, por ejemplo, los cultos de Medina Celí, los cultos de Santo Entierro y los cultos también de nuestro Padre Jesús a la Hacienda del Huerto. Hemos tenido de todo, Santo Entierro, su triduo y el ejercicio del Viacruz, que sería ya el segundo Viacruz en el interior de la Parroquia de La Palma con la imagen del Cristo yacente. Luego en el Huerto se ha tenido lo que es el ejercicio del Quinario Santísimo Cristo a la Hacienda del Huerto. Las inclemencias meteorológicas impidieron el ejercicio del Viacruz por los alrededores de la parroquia del Corpus, pero tuvo también sus momentos de reflexión cuaresmal, la convivencia para los costaleros con el jueves costalero, que vinieron los capataces de la hermandad de la Seila Milagrosa, y siempre cierra la función principal de instituto con una cosa muy peculiar, que es con el galardón que ellos hacen, que es la entrega del Fajín, y luego a los José Bianchi, que ahora me he acordado, se me ha venido el nombre, y luego el pregón del Rocío, el nombramiento Antonio Arias, y una enhorabuena al colaborador de aquí, a Eduardo de Udero, porque lo han nombrado saltador a la Virgen del Buen Fin, y va a contar también con la presentación de otro tertuliano nuestro, que es Javier Corella. Vamos, la cosa queda en bajo palio. La cosa queda en bajo palio. No, la verdad, yo creo que van a disfrutar ese día en septiembre, allá por septiembre, con la Virgen del Buen Fin. Y ya inicios ya inmersos en esta semana, al primero de la semana se presentó la guía oficial de la Semana Santa. Tiene una tirada de 1.500 ejemplares. Yo, cualquier cofrade, yo sinceramente lo que haría ya es, o ir a la sede del consejo, o bien a las distintas hermandades, que tendrán algunos ejemplares, porque la guía vuela. Hubo años que se agotaban a los tres días. La verdad que es importante que se saque esa publicación, más de 150 páginas, gratuitas, y que siempre es del gusto de los cofrades, la fotografía, que no es el tipo libro, sino que es una guía en la que puedes leer y aprendes muchas cosas. También actividades que tenemos ya muy cercanas, el próximo viernes, o mañana viernes, mejor dicho, pues se va a hacer una exposición al Santísimo, 24 horas, y las hermandades también van a participar, concretamente desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, rezando la exposición del Santísimo. Eso será mañana viernes en la parroquia, creo que es de Las Colinas, si bien no me equivoco. Tenemos cultos, hermandad de la Sagrada Mortaja. Es la hermandad de la Sagrada Mortaja, una vez transcurrido el pregón juvenil, tendrán la celebración del trigo. Normalmente en noviembre se le hace a María Santísima de la Piedad, en este caso será al Santísimo Cristo de la Caridad, en el misterio de su Sagrada Mortaja, y tendrá lugar en la parroquia de San Antonio de Padua, de la Reconquista, y contará con la predicación, con el auxilio espiritual de su director espiritual, que es Juan José María de Janeiro. Y posteriormente, ya pasando a lo cultural también, como se va a desgranar a lo largo de este programa, la exaltación a las aetas. Se celebrará este domingo en el edificio Escuela, y la exaltación correrá a cargo este año de Andrés Jesús Maderal, que es miembro de la Asociación del Coronado de Espinas, y desgranará según su experiencia, según su vivencia, que es la saeta, si es un palo flamenco, o algo que se canta solo en Semana Santa, va a ser interesante, porque no solo se escucha lo que es la literatura, que él pueda poner, sino también la pieza musical, lo que es la saeta, los distintos saeteros de la ciudad de Ajeciras. Hasta aquí esa actualidad de Granada por José Carlos. Nos metemos de lleno ahora en la sección de patrimonio, un patrimonio que, como ustedes han podido comprobar, durante estos meses atrás y semanas, hemos tocado diferentes hermandades, sobre todo tesoros, esos valiosos tesoros que tenemos en las hermandades, aquí en nuestra ciudad. No hay que irse tampoco tan lejos para ver los tesoros, sino que las propias hermandades de nuestra ciudad lo tienen, y lo enseña por y para la ciudad. En el día de hoy, ¿cuál es el tesoro que vamos a descubrir? Pues tenemos un tesoro, que si le podemos poner los adjetivos, muy real, muy antiquísimo, muy venerable, y como dijo el hermano mayor la semana pasada aquí, muy invicto. Hablamos del Santo Entierro. Del Santo Entierro. En este caso me he fijado un poco en su cruz de guía. Venga, pues vamos a conocer la historia de la cruz de guía, de la hermandad del Santo Entierro de Ajeciras. Real, antiquísima y venerable. Estos tres títulos ya son una muestra de la grandeza de una de las hermandades más antiguas de Ajeciras. Eso sí, atendiendo a los estudios existentes en torno a la cuestión, porque el asunto de los siglos puede cambiar con simples hallazgos históricos. En 1752 fue testigo del nacimiento de una ilusión que tenían unos hermanos de sangre, cuyo compromiso llegaba hasta la propia muerte. El ocaso se producía con un entierro parroquial ante los propios titulares de la corporación, con misa corporín sepulto incluida. Sin embargo, pese a los incontables detalles enigmáticos de esta hermandad, existe uno que pasa desapercibido no solo en la hermandad del Santo Entierro, sino en el resto de hermandades y cofradías de la ciudad de la Bella Bahía. Cuando se observa al último músico del cortejo, todos somos incapaces de acordarnos. ¿Dónde hemos dejado la Cruz de Guía? La Cruz de Guía es el principio del camino y el inicio del sueño de una noche de primavera. Aunque Calderón de la Barca dejara escrito que la vida es un sueño y los sueños sueños son, esa cruz es capaz de atraparte para los 365 días del año. Pasando a realizar la Cruz de Guía de esta bicentenaria hermandad, en el año 1945 se fabricó en los talleres del Parque de Artillería una Cruz de Guía elaborada con materiales de un avión caído cerca de la batería de Acebuche Alto, durante la Guerra Civil Española. Las historias de la posguerra siguen teniendo su espacio en la Semana Santa. Además, esta Cruz de Guía, que con el paso de los años ha ido teniendo pequeños retoques hasta que ha dado paso a otra Cruz de Guía totalmente diferente, sobre todo en las aplicaciones de orfebrería que posee. El elemento más significativo es el escudo de la hermandad, rematado por la corona real, en alusión al título que posee desde los años 80. Sin embargo, muchos se preguntarán por qué la Cruz de Guía está hecha a partir de restos de un avión militar. Eso no se puede entender sin la relación cofradía-ejército. Estas relaciones empezaron en el año 1940, siendo general gobernador militar del campo de Gibraltar, don Agustín Muñoz Grandes, quien se prestó para traer desde Cádiz la urna donde habría de procesionar el Cristo yacente. Cuatro años después, la Junta de Gobierno aprobó ofrecer al cuarto regimiento de artillería, con guarnición en Algeciras, el título de hermano corporativo de la hermandad. Quizá la aportación más reciente que realizó el regimiento a la hermandad fue la corona de la Virgen de la Soledad, que fue coronada litúrgicamente un 5 de marzo de 2005. Finalmente, la puerta que abre los sones de la muerte no es el final y prepara al cuerpo para sobrecogernos con el Cristo de la urna y la Virgen de la Soledad, es esa cruz, tan sencilla y humilde como la propia hermandad, que así sea por muchos años. Una Cruz de Guía, pues, que afortunadamente Pepe Jurado siempre nos contaba y nos analizaba cada Viernes Santo. Otro tesoro más, otro trocito de nuestra historia, y otro pedacito de Ajeciras, porque al fin y al cabo todo esto repercute en nuestra ciudad. es el trozo del corazón de Ajeciras. También hay que matizar en esta historia con una anécdota. Cuando estaba en la ESO, creo que era, visitamos el Museo de Arte Sacro cuando estaba en la Capilla del Cristo de la Alveda y a mí la guía que me dijo cuando me enseñó el Palio de la Soledad me dijo, dice, la Cruz de Guía está hecha a partir de elementos militares. Yo la vi a una cruz negra, muy fuerte, un material muy duro, se ve la apariencia que tiene, es muy duro, pero hay que decir que esa cruz que vemos los Viernes Santos ahora es la que ha sustituido a esa cruz antigua que está en la Casa de Hermandad y que esa hermandad que tiene dos tesoros, se encontró a finales de siglo en la penúltima reforma de la Palma al Antiguo Cristo y Acente. Estaba enterrado en un cuadrado de la parroquia, en las dependencias parroquiales y se encontró durante las obras. Y asimismo, pues esta Cruz de Guía ha pasado a formar parte de la exposición que tienen allí junto al Cristo que está también en esa Casa de Hermandad. Señor Pérez, muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Y ya que estamos hablando de la hermandad del Santo Entierro, vamos a dejarle unas imágenes de sus cultos que se celebraron el pasado fin de semana, concretamente ese tríodo de jueves a sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así fueron los cultos de la hermandad del Santo Entierro y ahora vamos a cambiar de día. Concretamente nos vamos con la hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna que nos acompaña en esta noche de este jueves su hermano mayor, Ignacio Montoro. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal va la hermandad ahora mismo? Pues ahora mismo y en las fechas que estamos pues a tope, a plenos rendimientos, al 100% como se suele decir. Aunque no paramos el trabajo durante todo el año, ahora es cuando se intensifica más toda la actividad y trabajo de la hermandad. Tenéis dos casas de hermandad, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, tenemos un local de enseres como lo hemos querido denominar porque ya estábamos un poco liados y la hermandad en sí, lo que estamos llamando hermandad donde están todos los archivos, sala de reuniones y demás, está detrás de, justo detrás de la capilla de la calle Muro, pues ahí tenemos la nueva hermandad. Donde creo que es más cómodo para los hermanos que nos localicen y por supuesto mucho más cerca para el tema de agilidad de papeles y demás y tener un espacio dedicado simplemente y exclusivamente a lo que es el archivo, un despacho de diferentes funciones como es el tesorero, el hermano mayor y demás y una sala de juntas y de reuniones donde se reúne la junta, el grupo joven, se pueden dar conferencias, en fin, un amplio abanico de cosas. O sea, este año allí podemos sacar nuestra papeleta de sitio, ¿no? Sí, de hecho el año pasado ya empezamos a sacarla allí y este año, por supuesto, repetimos también allí en la calle Muro. Ignacio, restauración de nuestro padre Jesueta de la Coluna, ¿en qué fase se encuentra la hermandad? Pues ahora mismo la restauración, se hicieron los trámites preliminares a todo lo que es el papeleo y está ahora mismo parada porque estamos pendientes de que cada y nos manden y nos aprueben, digamos, esa entidad jurídica que las hermandades nos tenemos que inscribir y nos tienen que dar un número de CIF, por así decirlo. Entonces, hasta que eso no venga aprobado y dado de Cádiz no se puede tramitar ya por derecho esa restauración del Cristo. ¿Hace cuánto iniciaste usted este proceso? No hace mucho, lo iniciaríamos después de Semana Santa, hasta en verano nos empezamos a mover para ver todo el papeleo que haría falta y bueno, también lo hemos dejado, ya te vuelvo a repetir, que lo hemos dejado para, porque claro, exigen ese requisito para poder restaurar una imagen y mandar los permisos a Cádiz y que te lo conceda. ¿Tantos papeleos para la restauración de una imagen? Hombre, yo creo que también llevan un poco de razón porque tampoco lo que es una restauración no se puede hacer así a bote pronto y a la ligera y claro, yo creo que ellos querían curarse en salud y poner unas pautas y marcar un ritmo de trabajo. ¿Que es mucho o poco? Bueno, pues es mucho la verdad, que hay que mover mucho, pero bueno, yo creo que también el obispa lo que se intenta es evitar problemas y curarse un poco con salud y que esa restauración sea una cosa lo más profesional y lo más, como la palabra dice, restaurar una imagen. Sí, pero se ha visto que incluso en la ciudad hay imágenes que han sido vistas y no vistas. Se ha hecho un proceso rápido y ligero y se ha finalizado. No con ello quiero decir que la Armando la haya hecho mal, pero volvemos a lo mismo. Se lo dijo al padre Antonio hace una semana, aquí parece que si tienes muy buena amistad entre curas, parece que todo va bien. O se acelera las cosas, mejor dicho. Bueno, no lo sé, eso no lo sé decir, pero yo es que creo que también cuando se pone una ley a funcionar... Perdona, Ignacio, el Cristo de la Fe, ¿cuántos años lleva luchando por una restauración? Sí, muchos, muchos, muchos años, la verdad, me consta que mucho tiempo. Pero bueno, es que eso tampoco te sé decir porque como no es una cosa que dependa de la hermandad, no sé en qué parámetros se mueven en Cádiz para aprobar o denegar una restauración, la verdad, nosotros como no hemos movido nada todavía a nivel Cádiz, no sé decir si están tardando mucho, están tardando poco porque ya te digo, no hemos mandado ninguna documentación todavía, tenemos todo lo que son los trámites que puede hacer la hermandad, como es la aprobación del directo espiritual, como son revisiones a la imagen por parte del posible o futuro restaurador o imaginero. ¿Porque hay nombres ya o todavía no hay nombres? Bueno, nombres no hay, se están barajando cosas como también, es que también te exigen muchas, al imaginero en sí también le exigen mucha documentación y demás, entonces, ya te digo, que no hay nada claro, ahora mismo no hay nada claro, lo que sí, estamos en ello, estamos de momento esperando que nos manden, digamos, esa aprobación, esa que como que estamos dentro de esa sociedad de entidad jurídica y religiosa y a raíz de ahí pues nos pondremos a funcionar y sí te podré hablar más concretamente de todo lo que es el tema de la restauración. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué se restaura esta imagen? Esta imagen se restaura porque es una imagen bastante antigua, una imagen que, por ser antigua, lo que es la parte interior de la imagen, los ensambles, escogida y demás, estaban hechos a la antigua usanza y por una persona encima como era José Román que tampoco era un imaginero en sí, era muy polifacético pero no era un imaginero, entonces, perdón, todas esas escogidas y todos esos ensambles al ser de metal, metálico y con muchas placas y con muchos tornillos y demás, pues están dañando un poco la imagen tanto de policromía, que es lo que es la pintura, como de uniones de madera, entonces, el Cristo nunca se le había hecho una restauración interna, por así decirlo, lo que se le había hecho en su día fue por Luis González Rey que fue una repolicromía si se dice así o volverlo a policromar porque estaba bastante deteriorada, entonces, pues teniendo en cuenta eso, es una decisión y una obra que hay que acometer. Esta imagen solamente tenía una mano, o se le perdió una mano y ya se volvió a tallar, ¿no? Sí, esta imagen tenía una mano, no sé si fue por la posición que tiene las manos, por rapidez a la hora de la entrega de la imagen en aquel entonces, no sé, pero venía a tallar simplemente una mano, la otra quedaba por detrás y quedaba un poco ahí perdida y escondida, entonces, cuando sí se restauró, como acabo de comentar, por Luis González el rey imaginero de Cádiz, sí se le volvió a, bueno, se le volvió, no, se le talló la mano que quedaba por detrás. En este caso, ¿se aprovecharía el conjunto también de retocar las otras imágenes? Las imágenes secundarias misterios, hombre, sí, es la idea de la Junta, de hecho, bueno, pues estamos esperando un gran proyecto que creo que también será para la hermandad, como es presentarle a los hermanos en Cabildo que ya está fijado también el proyecto del nuevo misterio de la hermandad. Porque este nuevo paso de misterio es un poco más ancho, también un poquito más largo, ¿no? Sí, hombre. Respecto a la anterior, sí, sí, sí. ¿da cabida para una imagen secundaria más? Sí, sí, porque cuando la Junta se propuso hacer pasos en su día, se propuso no hacerlo adaptado a lo que había, sino hacerlo dentro de las posibilidades de medida de la capilla lo más grande y lo más espacioso para que aquello no fuera agobiado si se decidía en un futuro meter más imágenes en el misterio. Entonces, pues de largo el paso me parece, si no recuerdo mal, creo que se alargaron cincuenta o cuarenta y tanto, cuarenta y nueve, cincuenta centímetros, se alargó de largo, por lo tanto, toda esa ampliación del paso repercutió a todo lo que fue en la canastilla, que fue más grande, fue más ancha y entonces, cuando fuimos a colocar las imágenes actuales, bueno, las imágenes que tenemos, que tiene la cofradía, vimos verdaderamente que la ampliación se notaba en la parte de arriba porque nos quedaba mucho más espacio a la hora de colocar las dos únicas imágenes secundarias que tiene el misterio. Entonces, se hizo con esas miras de agrandar el paso para en un futuro poder meter más imágenes secundarias que completaron un poco el misterio. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo el misterio? Lo que es la talla del paso, pues bueno, este año acabamos la talla de la trasera de la canastilla, de la parte alta del paso del misterio y ya pues bueno, nos tenemos que, bueno, perdón, los candelabros de los costeros de la canastilla que este año los lleva también, terminando todo lo que es el cerramiento de juego de la luminaria de la canastilla y después, bueno, pues hemos empezado ya a acometer la parte final y la parte baja del paso como son los respiraderos que este año viene tallado también el frente, el frontal con la cartela también tallada y poliframada tanto esa como la cartela trasera, ¿vale? Que es de la coronación de espinas y la que hay en el respiradero delantero en el tres caídas y también hemos decidido de ir policromando lo que son las imágenes de bultos redondos, bultos centros como son las cabezas de los evangelistas que van tanto en el frontal como en la trasera de la canastilla, el escudo de la hermandad que va en la cartela delantera, bueno, para dejar un poco así todo lo que son tallas, imaginerías policromadas porque los ángeles que llevan los candelabros también los policromamos en su día, entonces pues bueno, para ir así haciendo cositas y que se vaya viendo el cambio. ¿Qué le queda por tanto de carpintería este paso? Bueno, de carpintería viene este año entero cerrado ya, o sea que desaparecen los respiraderos que le hicimos momentáneos para salvar el escollo de que no había respiraderos porque no estaban tallados, entonces yo supongo que el año que viene, por lo menos en la idea de la hermandad, lo que es tema de talla, lo queremos dejar listo. ¿Tú finalizas el año que viene o este año finaliza tu mandato? Yo finalizo en noviembre de este año. ¿Es posibilidad de una nueva reelección o eso depende del obispado? No lo sé, eso depende del obispado si se solicita y se argumentan unas razones, digamos, un poco de peso o por algún motivo algo de que el obispado te conceda, o no repetir un mandato entero sino a lo mejor por ejemplo dos años, digamos como un trámite por si hubiera por ejemplo falta de gente para presentarse hermano mayor o una extraordinaria, no lo sé, eso te lo tiene que conceder el obispado de luego. Lo digo porque tenéis una efemeridía muy importante muy cerquita y sería a lo mejor el broche de oro para finalizar tu etapa al frente de esta hermandada. Sí, la verdad es que muchas veces me lo llego a plantear pero ya te digo que eso no depende de mí y es del obispado porque como tú bien dices en el 2020 pues la cofradía hace 75 años de la organización y bueno la verdad es que es una fecha bastante clave y sería bonita para culminar mi mandato pero bueno lo que te puedo decir ahora mismo es que en noviembre de este año pues acaban mis ocho años al frente del hermano mayor. No quiero acabar esta entrevista y este momento que tengo junto a ti por preguntarte por ese magnífico taller de bordado que está funcionando muy bien ¿no? Pues sí, la verdad es que sí yo nada más que tengo palabras de elogio y de agradecimiento porque y más en el proyecto que estamos metidos hace un año y medio o dos años como es la concepción y el bordado del techo de Pablo de la Virgen de las Lágrimas creo que bueno para ser gente inexperta y novata en el ámbito del bordado bueno parece increíble que puedan salir esas cosas y esas cosas tan bonitas y con tanto cariño que están saliendo de ese taller. Ignacio ¿novedades para esta salida procesional 2018? Aparte la que hemos nombrado el paso del misterio novedades pues bueno que la banda del palio también la hemos cambiado viene la banda de Villa de Osuna que estamos seguros que va a saber poner las notas musicales perfectas para que sea un gran lunes santo y así como novedades más relevantes ahora mismo no creo con ninguna más. Recorrido es el mismo y los horarios los mismos ¿no? Los horarios son los mismos y el recorrido es el mismo se planteó poder salir una media horilla antes o una hora antes porque la Junta está un poco abogando o tirando porque la cofradía es una cofradía más de salir temprano o no salir tan tarde y a lo mejor recogiendo un poco antes no por motivo ninguno sino porque vemos una cofradía que luce más en la calle también media hora tampoco se notaría mucho a la hora de la gente de temas de montar carreras oficiales y demás y creo que la cofradía quedaría más lucida saliendo más temprano pero bueno que los horarios este año son los mismos. Ignacio Montoro muchísimas gracias por acompañarnos feliz estación de penitencia y que el lunes santo salga todo genial. Muchas gracias. Aprovechando la visita del hermano mayor de nuestro padre Jesús Atado de la Coluna vamos a recordar una de sus chucotás en el pasado 2017. la visita. ¡Gracias! 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 Seguimos en este jueves 8 de marzo hablando de hermandades y cofradías y también de actos un acto que se va a llevar a cabo el próximo domingo una nueva edición de la asaltación a la saeta del presidente de la levantada se encuentra con nosotros Juanma Torres muy buenas tardes buenas tardes José y nos acompaña también su exaltador Andrés Maderal muy buenas tardes noche buenas tardes tú le has cogido el gusto porque la semana pasas tú viste por aquí me voy a hacer fijo me voy a hacer fijo a ustedes oye Juanma una nueva edición ¿qué edición es la que vamos a poder contemplar el próximo domingo? pues es la 22ª edición de la asaltación de la saeta la primera fue en el 97 pero claro contar la del 97 como primera son 21 años pero es la 22ª exaltación de la saeta que va a tener lugar en el edificio sociocultural de la escuela a las 12 de la mañana del 11 de marzo como tú bien has comentado anteriormente se sigue apostando por el edificio escuela lo digo porque antes siempre era lo que era la fundación ahora ha convertido como museo no se ha pensado en volver sí se ha pensado pero no hemos recibido respuestas positivas de que se pueda ser allí lo pedimos para este año pero el edificio del museo está consolidado como museo y de momento no tuvimos respuesta si sí o si no de realizar allí la exaltación entonces pues nos decantamos por la escuela donde estamos bien en un sitio coqueto esperemos que respete el tiempo porque el edificio es un edificio antiguo y quizá podíamos tener algo de tipo de problemas de filtración de agua esperemos que crucemos los dedos que haya una una buena buena parte meteorológico para el domingo Andrés Maderal ha sido el designado por ustedes para esta nueva edición de la SAETA ¿por qué Andrés? pues fue una apuesta personal de la Junta Directiva porque esta Junta Directiva y más las personas que componemos la Junta Directiva pues defendemos la juventud creemos que hay valores y gente joven que es a la que hay que darle paso tanto en la Levantá como en la Semana Santa de Algeciras y desde que yo soy presidente pues casi todos los exaltadores son exaltadores entre comillas nuevos que no han dado muchas exaltaciones o pregones de otro tipo para situarlos en digamos en el cartel de la Semana Santa de Algeciras donde tenemos muy buenos pregoneros gente preparada como es el caso del amigo Andrés Jesús Andrés ¿qué supone para ti esto? Pues la verdad que era algo algo inesperado completamente yo no nunca pensé que podían contar conmigo para esta labor y la verdad que muy orgulloso y muy contento Juanma me lo dijo y la verdad que la contestación fue inmediata porque yo todo lo que sea Algeciras es bienvenido Sí, lo que pasa que a lo mejor tú siempre has estado dentro del seno de las hermandades y Saeta no te he visto cantar nunca ¿cómo lo vas a enfocar todo esto? Es la primera pregunta que yo me hice porque es verdad que a mí la Saeta me ha gustado a mí el flamenco me gusta cantar canto muy poco y mal pero yo quería dar el enfoque diferente yo creo que en Algeciras tenemos grandes Saeteros tenemos una asociación que desgraciadamente todavía es desconocida para cierta parte de la ciudadanía entonces yo quiero hacer una mezcla de lo que es Algeciras y la Saeta y cómo lo veo una persona como yo y como la inmensa mayoría que no somos flamencos no somos cantadores y va a ser diferente yo creo que va a ser diferente Ahora que estás tocando más el tema este de la Saeta ya que hay que recordar que en tres días prácticamente tienes esa exaltación ¿se le da la importancia que tiene a la Saeta ese rezo cantado? No yo desgraciadamente no yo posiblemente hasta ni yo le daba la importancia que tenía una vez que ellos me nombran yo empiezo a estudiarla empiezo a hablar con Saeteros empiezo a ver vídeos y veo la importancia que tiene la exaltación mía no es una exaltación corriente ni al uso ni es mía es una exaltación para hablar del Saetero para hablar del Saetero y de la importancia que tiene no nos damos cuenta desde un cortejo profesional hasta un día cualquiera de la Semana Santa el Saetero está en todos lados y siempre está humildemente ayudando y acordándose de todos nosotros que muchas veces no nos damos cuenta sí, estamos acostumbrados a los sonidos del racheo de los varales del tema de la banda de música que es importante pero en mitad de la noche cuando suena una saeta emociona es emoción pura y además es un acto de fe brutal además yo cuento no quiero contar mucho pero tengo una anécdota que yo creo que al final en tu vida te pasan cosas que tú no entiendes porque te ha pasado y al final después tiene un sentido y a mí hace cuestión de varios años me ocurrió una cosa con una saeta en un Saetero en un sitio concreto que lo contaré en la asaltación y se ve lo que significa ser saetero lo que te transmite y lo que tú puedes transmitir con esa saeta es muy importante y además darle el lugar que se merece Alecira tiene muchos saeteros yo siempre cuento mis mujeres de Lebrija y viene familia nuestra de Lebrija a ver la asaltación y cuando ven el cartel y ven que está Naomi Santo o David Cordobeno también está Juan Trapero pero Juan Trapero no está en programas y demás le llama mucho la atención y dice esto es un acto de envergadura esto es un acto importante habéis podido contar con gente muy importante dentro del flamenco y a lo mejor aquí no le damos la importancia que tiene entonces mi exaltación va a todo a darle la importancia que tienen ellos porque desde la tertulia desde el primer momento se apuesta por la saeta por exaltar a la saeta y así se va a seguir porque ya se ha consolidado dentro del mundo cofrada de las escireñas sí, desde que desde que la exaltación perdón desde que la tertulia cofrada de la levantada nace allá por los albores del año 95-96 pues el digamos el el acto culmen de digamos el acto más importante de la tertulia de la levantada es la exaltación de la saeta se coge como ejemplo la exaltación de la saeta que hay en Sevilla bueno que es un acto importantísimo con cantadores de máximo nivel bueno por nombrar a unos José de la Tomasa grandes cantadores flamencos que han actuado en esa exaltación de la saeta de de Sevilla y aquí pues nosotros a coste cero porque no tenemos subvención suficiente bueno ahora mismo no tenemos ningún tipo de subvención pero siempre hemos traído a saetero a coste cero es difícil buscar saetero sí sí pero bueno siempre hay gente que siempre hay gente de nivel como el caso de Naomi o el caso de David Cordobés a Pepe Perejil lo hemos tenido lo hemos tenido aquí en ese momento la exaltación gozaba de una mayor salud económica porque había una subvención de diputación que ya no existe y bueno Pepe Perejil Pepe de Ignacio de Cádiz ha habido grandes saeteros profesionales pero nosotros siempre hemos apostado por saeteros de Algeciras intentando que la exaltación sea nuestra para Algeciras y por Algeciras y ahora mismo en este año de transición de prórroga de mi mandato después de los cuatro que termine en septiembre pues el único acto que tenemos de momento es la exaltación de la saeta que es nuestro acto más importante ¿por qué esa prórrogación hasta cuándo es visible o es viable? pues viable hasta que yo quiera pero realmente en septiembre termina esa prórroga porque la verdad es que está uno cansado como ya te he dicho nosotros ahora mismo solamente tenemos la digamos el aporte económico de lo que pagan cada cada socio con tertulio somos 24 25 socios con tertulio con la nueva con tertulia que juró cargos el pasado 24 de febrero y ahora mismo podemos hacer poquitos actos por eso todos los actos que hemos hecho han sido actos locales porque no podemos traer gente de fuera como traíamos antaño Paco Reguera Paco Ceballos él ha levantado quien lo ha traído primero ahora estamos entre comillas hartos de ver a esos grandes capatases pero aquí lo hemos traído Juan Rosén el archivero de la casa de la cadena todo eso lo ha traído él ha levantado cuando no había nada en el año 96 de confradía solamente hermandades en Semana Santa era cuarema era impensable hace 20 años que a la altura que estábamos 20 años después en noviembre hubiese una charla de Semana Santa yo te vuelvo a invitar Juanma como presidente de la tertulia que esta casa está abierta para coger tertulias en el programa los temas que queráis hacemos una exposición yo creo que después de Semana Santa podemos continuar hablando de ese sentimiento que nos gusta que nos une tanto como es el mundo de las hermandades de la confradía Andrés Maderal muchísimas gracias a ustedes mucha suerte y espero ver espero ver por allí estaremos allí y sobre todo un favor que disfrutes si me permites una última coletilla este año como novedad siempre hacemos una convivencia este año la asociación Coronado de Espina ha ofrecido sus instalaciones de la parroquia San García Abad para que después de la exaltación pues todos los simpatizantes y amigos de Andrés y con Tertulio que son los que tienen prioridad pues nos tomemos allí un arrecito y lo pasemos bien y hablemos de cofradía muchísimas gracias por tanto también a la parroquia San García la parroquia es como Ondas de Cira como tú dices allí estamos abiertos a todos y no solamente por el nombramiento mío saben que tienen la parroquia abierta para todo lo que ellos necesiten ellos y todo todo lo que sea evangelizar y en el nombre de Dios allí tienen sus puertas muchísimas gracias a los dos y el domingo como yo sé que Andrés Madrella es muy de Medina Celi muy de su esperanza vamos a recordar una de sus chicotas del 2017 por las calles de nuestra ciudad ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en Bajo Palio y es el turno para hablar de la hermandad de la borriquita nuestro Padre Jesús del amor su hermano mayor José María Pizarro nos acompaña esta noche muy buenas noches José María muy buenas noches José ante nada ¿cómo se están encarando ya estos días estos 19 días que está quedando para la Semana Santa? pues mira con mucha ilusión y muchos nervios que además es lo típico de esta fecha gracias a Dios y gracias a la Junta de Gobierno pues ya está todo preparado todo organizado y ya el lunes que viene día 12 empiezan lo que es las papeletas de sitio y bueno los ensayos queda uno los pasos del Domingo de Ramos ya están en la iglesia el del palio está ya prácticamente montado falta muy poco y ya te digo mucha ilusión y muchos nervios y deseando pues que todo salga pues por lo menos como ha salido hasta ahora bien José María ¿cuáles son los estrenos de esta hermandad para este 2018? pues mira este año fundamentalmente y aparte de algunas otras cuestiones menores tenemos lo que es la terminación de la Candelería Delantera de la Virgen fue un proyecto que inició la anterior Junta en el año 2012 que se inició con donaciones de hermanos fundamentalmente y de devotos y que entre la Junta anterior y la nuestra pues la hemos completado y este año llegan ya las últimas 10 piezas con lo cual la Candelería Delantera de la Virgen pues queda totalmente terminada ya eso es positivo eso se denota el trabajo que estáis haciendo día tras día exactamente tú sabes que una hermandad pues son muchas cosas nos gustaría tener muchas más cosas de las que tenemos dentro de nuestras posibilidades pero todo no se puede tener porque lo que prima es la economía y nosotros con 650 hermanos tres salidas prácticamente son tres pasos en la calle tres bandas tres ceras tres de todo pues la verdad que nos queda muy poquito margen para el patrimonio y lo poquito que queda pues se invierte después de lógicamente cubrir las obras sociales que tiene la hermandad hablando de banda este año habéis cambiado ¿no? perdón este año habéis cambiado de la banda del Palio hemos cambiado la banda del Palio que viene la de Palomares de Trebujena la que toca aquí el día que sale la Virgen de Europa y la del Resucitado también la hemos cambiado por esencia de Tres Caídas de San Fernando y ahí continúes con la de Jerez ¿no? la de Jerez sigue porque así un clamor de todo el mundo sobre todo de los costeleros que siga y además ya son como de la familia pero antes de ese domingo de Ramos tenemos la primera levanta por supuesto el día 24 la noche esa se cambia la hora o sea que hay que decirlo para que los cofrades pues cambien la hora esa noche del 24 al 25 hay que ponerle una hora más al reloj pues este año pues la primera levanta del Cristo será a las 9 y media como siempre y la primera levanta del Cristo la da nuestro párroco don Manuel Muñoz Díaz Muñoz Ríos perdón párroco salesiano que lleva ya 9 años con nosotros y que la verdad la hermandad está muy agradecida a él porque todos son amabilidades todos son facilidades y a pesar de que le ponemos como yo le digo la parroquia patas arriba muchas veces pues el hombre lo encaja muy bien y la hermandad también cumple y lo ordena todo cuando rápidamente también y queremos tener ese pequeño homenaje a don Manuel Muñoz Ríos y la del palio la da el grupo joven de la hermandad el grupo joven heredero de todos los grupos jóvenes que ha tenido la hermandad y que como todos los grupos jóvenes que ha tenido la hermandad ha sido una pieza fundamental en el devenir de la misma ahí está el futuro ahí está digamos donde las hermandades nos tenemos que mirar para que haya continuidad y la verdad estamos muy agradecidos y muy contentos con él y hemos decidido darle ese pequeño homenaje a ellos una vez la calle veremos algún algo diferente años atrás por ejemplo el recorrido y horario lo mismo recorrido y horario va a ser lo mismo y ahora que yo sepa ahora mismo no vamos a tener ninguna novedad ya en la calle porque no ha habido cambio de recorrido ni de horario ni nada y lo que esperemos es eso sí que haga menos viento que el año pasado que si tiene que hacer viento y no llueve que haga viento pero si nos ponemos a pedir que sea un domingo de ramo caluroso aunque pasemos calor para que todo vaya toda la candelería vaya encendida los titulares vayan luciendo y tengamos un recorrido pues vistoso como estamos acostumbrados a tenerlo José Mari me voy a poner un poquito serio no te vayas a asustar no no para nada pero te molesta que al resucitado que es titular de vuestra hermandad no tenga ese clamor o esa importancia que verdaderamente le tenemos que dar porque sin resurrección no habría semana santa vamos a empezar por ahí verdaderamente llevas toda la razón del mundo debería de ser la procesión más importante de la semana santa porque como tú bien dices sin resurrección no hay la fe nuestra no tiene ningún sentido sí claro que me molesta y nosotros pues desde siempre no solamente esta junta de gobierno sino todas las que la han precedido pues lo que han intentado ha sido darle al resucitado y a la procesión del resucitado el sitio que merece de hecho en el año 2003 lo incluimos en nuestro título y aunque desde muchos años atrás ya nos responsabilizábamos del mismo y desde esa fecha a pesar de todo lo que supone en cuanto a costo económico pues es un titular más y dentro de nuestras posibilidades le damos su culto en noviembre hacemos la estación de gloria en este caso coincidiendo después de la vigilia pascual e intentamos darle toda la importancia en la calle que tiene luego la respuesta en la calle pues fin según los años es más es menos nos metemos también todas las hermandades exactamente hay que meterse también todas las hermandades la primera por supuesto pero siempre habéis buscado algunas fórmulas para intentar pero nada me acuerdo domingos por la mañana el domingo de resurrección ahora se está tomando en la madrugada del domingo se ha recortado el itinerario pero algo sigue fallando me imagino que eso también lo habéis detestado ustedes o no queréis verlo yo pienso que y es una opinión muy personal pero pienso que está un poco en la cultura de todos los cofrades de que evidentemente no le damos la importancia que tiene porque pensamos que es algo menor o con todo mi respeto una procesión de gloria cuando no lo debería de ser pero como tú bien dices se han intentado todas las fórmulas quizás esta es la que más esté funcionando porque la noche del sábado santo al domingo de resurrección hay muchísima gente en la calle y el paso y el señor luce estupendamente y anteriormente que por eso lo quitamos era el domingo de resurrección por la mañana muchas personas se iban a otros eventos festivos que había en la comarca y fuera de la comarca y la verdad era muy triste ver esas calles un día tan bonito como es el domingo de resurrección y tan desiertas ahora parece que hay más afluencia de público pero aún así lleva razón que debería de ser la procesión más importante y debería de estar todo el mundo cofrade volcado con la misma ¿veis por ejemplo una falta de apoyo también por parte del consejo? no porque lo digo por el hecho de decir que es la única procesión que no pasa ni por no aceptación de penitencia en La Palma ni pasa por su carrera oficial correspondiente eso fue una decisión nuestra de hace ya muchos años es decir visto que no no había tanto afluencia de público en las calles y que había calles que la procesión iba prácticamente sola decidimos recortar creo que fue en el año 2012 2011 decidimos recortar el itinerario y no pasar ni por la calle convento ni por el templo mayor entonces bueno parece que esta fórmula ha gustado hay más gente y lo que habrá que estudiar para el año que viene o para el siguiente es ampliar manteniendo el horario para ver si podemos ampliar el recorrido y volver a pasar por carrera oficial y el templo mayor lo que me estás comentando y lo que yo estoy entendiendo es que habéis consolidado ya la fecha y el día está consolidado y ahora el siguiente paso es ampliarlo ampliarlo que a mí me gustaría es algo que tenemos en mente para el año que viene o el siguiente y de hecho yo lo he hablado ya con el párroco de la iglesia de La Palma y por su parte no hay ningún problema dado que el paso es más pequeñito entrar en La Palma es decir entrar por la puerta lateral de la calle Santísimo y salir o bien por la puerta principal o por la puerta lateral de la calle Ventura Morón ya que nosotros pues somos creo que la única hermandad que por dimensiones de los pasos lo podemos hacer pues si lo podemos hacer sería para nosotros un honor y un orgullo el poderlo hacer el párroco de La Palma sin ningún problema las hermandades de La Palma sin ningún problema y lo único que a ver si el año que viene pues esto lo retomamos lo volvemos a estudiar y podemos ampliar un poquito más el itinerario hablando de sacerdotes llega ese día llega el triduo pascual llega la vigilia de resurrección y hay sacerdotes que dicen no no nosotros tenemos que estar aquí la hermandad se tiene que quedar aquí que después tenemos una convivencia ¿ahora qué pasa? pues eso es cosa de cada hermandad José nosotros lo respetamos el caso de tu hermandad el caso de otras hermandades que las vigilias pascuales las tienen a las 11 de la noche las tienen más tarde pues eso es una cosa que no hay más remedio que respetar porque en fin son cuestiones internas de cada parroquia y de la misma forma pues que cuando nosotros hemos tenido algo en la parroquia de Salesiano lo hemos tenido que priorizar con respecto a otros eventos pues respetamos el que otras hermandades hagan lo mismo esperemos que poco a poco pues esas vigilias puedan ir adelantándose se puedan poner a las 9 se puedan poner por ahí y entonces por ahí estar todas las hermandades a las 12 12 y cuarto bueno 12 y medio cuando salimos 12 y cuarto estar ya en el templo de María Auxiliadora para formar parte del cortejo aprovechando también tu profesión te quiero hacer una pregunta hace escasamente un instante hemos tenido a Nacho Montoro hablándonos un poco de que todas las hermandades tienen que convertirse en entidad jurídica o tienen que tener una representación jurídica ¿por qué tienen que dar este paso las hermandades? pues eso fue una norma un real decreto del año 2015 si no me equivoco creo que fue del año 2015 por el que se obligaba no solamente a las hermandades sino a otra serie de organismos religiosos a estar inscrito en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia con lo cual a partir de ese momento la hermandad tiene ya personalidad jurídica ¿qué importancia tiene eso? tiene una importancia muy grande porque a partir de ahora cuando la hermandad contrata no va a contratar el hermano mayor ni el fiscal sino va a contratar la hermandad imagínate que una hermandad dice vamos a meternos en hacer un paso de misterio y firma ahora como estamos firma un contrato y hay que hacer una serie de pagos todos los años al tallista y llega un momento cambia la junta de gobierno y llega un momento que la hermandad deja de pagar ¿a quién demanda? el tallista al hermano mayor que firmó el contrato y que si no paga responde con todo su patrimonio el hermano mayor y la junta de gobierno lógicamente a partir de que tenga personalidad jurídica la hermandad contrata el hermano mayor pero contrata la hermandad y si ocurriera espero que eso nunca ocurra una cosa de ese estilo pues la responsable va a ser la hermandad esté quien esté al frente de la misma entonces eso es muy importante porque a la junta de gobierno y sobre todo a los que formamos parte de la junta de gobierno nos va a dar una tranquilidad de decir bueno estoy aquí pierdo tiempo pierdo dinero me quito de mi familia y si encima ahora voy a tener una responsabilidad el día de mañana tan gorda como esta que te he dicho pues es para salir corriendo completamente de acuerdo para ir finalizando ¿qué consejo le darías por ejemplo a Nacho Montoro y Samarín porque están intentando hacer restauraciones de sus imágenes y hay que decirlo también usted restauraste y la vuestra tuviste ya esa suerte de hacerlo pues a la velocidad de la luz o eso parece bueno a la velocidad de la luz tampoco yo lo he hablado mucho con los dos incluso le he enseñado el proyecto y todo el protocolo que seguimos no fue a la velocidad de la luz nosotros tuvimos también casi un año de trámite lo que pasa que llegó el momento en que ya se exigió nosotros tuvimos la suerte que fuimos los últimos a los que no le exigieron el requisito este de la personalidad jurídica y a partir de ahí ya se lo exigen a todo el mundo mi consejo que se apoyen en el consejo que sé que está trabajando y luchando mucho porque tanto estos temas de restauraciones como cualquier cosa de la semana santa pues salga adelante que tengan paciencia y que bueno cada día que pase es un día menos que hay que esperar esperar hay que esperar siempre nosotros también tenemos paralizado que tenemos que tenemos previsto haber restaurado la Virgen de la Alegría el año pasado y también estamos en esa lista de espera pero es que no hay otra tú sabes que cuando donde manda patrón no manda marinero hay unas normas hay unos protocolos hay que seguirlo hay que cumplirlo y bueno no dejarlo estar encima preguntar insistir y algún día llegará y llegará más pronto que tarde José María Pizarro un placer de tenerte por aquí me ha gustado mucho hablar contigo de nuestra hermandad y sobre todo desearos una feliz estación de penitencia de carácter 2018 las dos veces tanto el domingo de Ramos como en la madrugada del domingo de Resurrección pues nada lo mismo muchas gracias a todos y lo mismo que sea una semana esplendorosa para todos que no haya ningún cabildo de agua que no haya ningún incidente y que sea una semana en la que todos disfrutemos de lo que nos gusta que es de la Semana Santa que así sea muy bien ya que estamos hablando con la hermandad de nuestro Padre Jesús del amor la borriquita vamos a recordar una de sus chiquitas del 2017 de nuestro Padre Jesús ¡Gracias! 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 Llegamos ya a la recta final de este programa en el que hemos visto ya la guía oficial de la Semana Santa. Recuerden que se presentó en la jornada del lunes en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y para cerrar, este programa, ¿qué mejor forma que hablar de banda? De la mano de nuestro colaborador y amigo personal, Eduardo Deudero. Edu, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece ser que hay alborotos por ahí por la ciudad por una verdad que tú dijiste no hace mucho. Bueno, son comentarios que se pueden escuchar de todas clases. Yo siempre digo que el libro de gusto está abierto para todo el mundo, las opiniones se respetan, uno se presta a hablar. Se tiene que arriesgar a aceptar críticas y a no aceptar críticas. Es lo que hay. Yo las acepto todas, pero al fin y al cabo, como yo digo, es las cosas que se escuchan, es las cosas que se saben y es lo que hay. Y a cada uno haya con sus problemas. Yo te agradezco que vengas siempre con la verdad por delante y que dejes ese paso al frente, ¿no? Porque muchos te pueden estar criticando y otros no están de acuerdo con tu opinión. Exactamente. Pero sobre todo me quedo con lo que acabas de decir. Tú das la cara y estás expuesto a ese tipo de comentarios. Yo te lo agradezco y te doy las gracias. Sí. Edu, ¿qué vamos a hablar para despedir el programa? Bueno, vamos a cambiar la rutina. Creo que también tienen una gran importancia lo que son los compositores. Y hoy vamos a hablar un poquito del maestro Abel Moreno Gómez. También pasó por aquí, por Ajeciras. También pasó por Ajeciras. Es más, le dedicó una marcha a Señora de la Amargura, que creo que es la marcha Amargura Gitana, si recuerdo bien. Si no, que me perdonen la gente del Nazareno. Pero sí sé que tiene una marcha dedicada a la Amargura. Vamos, es un compositor con bastante experiencia. Nace el 1 de julio del 44. Desde joven ingresa a la banda de música de su pueblo de Escalinosa o algo así. Un nombre muy raro. Y la verdad es que se forma parte de esa banda. Y ya después llega a Sevilla en el 84. Que ya llega a ese mismo año a Sevilla para seguir incrementando su nivel musical, para seguir aprendiendo. Y ese mismo año es cuando forma parte, o sea, pasa a ser el director de la antigua banda Soria 9. Como todos conocemos, una banda que había antiguamente en Sevilla. A raíz de ahí, pues, se ha consolidado como lo que es, como lo que ahora mismo es a nivel musical. Un gran compositor componiendo marchas de gran calidad para todas partes de España. Bueno, tiene una marcha Cádiz Cofrade. Tiene una marcha Cádiz Cofrade. Reina del Mar, por ejemplo. Reina del Mar, tiene hermanos costaleros, tiene el himno La Esperanza Macarena. Tiene Macarena suya de Macarena, conocida como Macarena de Moreno. Y creo que para mí, la mejor marcha que tiene en la madrugada. Es una marcha del 87 que se estrenó detrás del Palio de los Estudiantes, con la banda Soria 9, que era el director. Y es una maravilla escucharla, vamos, dedicada a las hermandades de la madrugada de Sevilla. Además juega con lo que es la marcha, juega para todas las hermandades. Sí, sí, juega para todos. Es una marcha corte fúnebre clásico, como él lo considera. Se puede tocar una hermandad de barrio alegre que en una calle, dice tú. Aquí es cuando le pega esa marcha de seriedad, el Palio de vuelta elegante. ¿Porque las calles también piden su momento? Yo soy partidario de que las bandas toquen. Después que tú llegas a un barrio, por ejemplo, yo te pongo a un barrio de San Isidro, y a mí sí me gusta que suene una marcha Valle de Sevilla, Soledad a Melamanos, Amargura. Según las barrios... ¿Y esto, por ejemplo, la carrera oficial sería diferente a las marchas? Bueno, estamos acostumbrados aquí que siempre escuchamos marchas en Macarena, Macarena y Macarena, o es algo de Esperanza de Triana... Coronación, también se ha escuchado mucho. Coronación de Manuel Valvisón, también. Bueno, hubo una época que el Carrega de Arquivir era la banda sonora de... La banda sonora de la Semana Santa de la Valle de Tierra. Era desde domingo hasta viernes santo. Desafortunadamente, bueno, pues son cosas que van cambiando. Se van dando cuenta de que, bueno, esta marcha quizás ya ha pasado un poquito, pero pega en otra calle. También esto es un juego, como digo yo, un conjunto banda pasa, o banda hermandad. A lo mejor te piden en unas calles cortes más alegres, y cuando vas por otra callecita, por ejemplo, te pongo, por ejemplo, mi hermandad a la Vuelta del Parque, si pega algo más... Más folclore, como yo se lo decía. Flamenco. Más flamenco, pero así, más flamenco. Después, sí que es verdad, pues vamos llegando al barrio, a lo mejor le podemos meter un poquito más a San Anir Celsi, ya... Eso es una banda sonora también. Eso es una banda sonora, va sonando ya un poquito más de recogimiento de lo que es en el barrio, es decir, esto se va acabando, vamos a hacerlo como gusta aquí. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues mira, hoy nos vamos a despedir, sé que la semana pasada nos despedimos con... con la Cristo de la Sé, con Rosario de Cádiz. Va a ser un poquito más pesado, ¿no? Pero hoy vamos despedimos también con el palio de la hermandad de la Sé, con dos reviradas sonando la marcha a la madrugada. Venga, pues con esa marcha a la madrugada ponemos punto final a esta edición de Bajo Palio, emplazándoles a que la próxima semana estén con nosotros de nuevo aquí. Antes de irnos y de dar paso a ese vídeo, Eduardo, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Una responsabilidad enorme, ¿no? Una responsabilidad bastante grande, que la asumo con mucha ilusión, con muchas ganas y es lo que queda, a escribir. Ya nos había dicho nuestro colaborador José Carlos Pérez que sabe quién es hasta tu presentador, él lo ha dicho también. Sí, sí, no es mi presentador. Que participa también aquí en Bajo Palio. Mi presentador es Javier Corella, un amigo de la infancia, hermano de la hermandad también. Me conoce muchísimo, sabe de todas las cosas que me rodean a mí del mundo cofrade. Y creo que aquí es mejor que si no, que me presente en septiembre. Eduardo, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Una buena y buenas noches. Igualmente. Señores y señores, pues con esta revirada de la hermandad de la sede Sevilla, con los sones de la madrugada, ponemos punto final a esta edición de Bajo Palio. Les recuerdo, jueves que vienen tienen una cita aquí, en Bajo Palio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.